Y comemos con pan. Yo no tengo hambre. Yesenia ahí me saca. No hombre, vayunco. Miren, y esta la empatamos. No hombre, ya lo voy a dejarme. No, pero es que yo no lo... A los padres que vengan y miren que ahí está la cuchara. Miren, todos llevan verduras, menos el mío. ¿Por qué? ¿Por qué la Yesenia no le dio? No, 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 no. ¿Por qué? Vieron el arroz, qué rico es acá. A ver. Ya me saco a mí, Yesenia. Ya me saco a mí. Si no, aquí está un plato. Permiso. ¿Qué pasa? Voy a que me eche aquí, Yesenia, por favor. Mamá, ¿me eche quizá el suyo? Ya me saco a ella. Ah, ¿lo quieres? Si ella comió. Si ella comió, pues, ¿cómo? ¿Querés? Si ella de en vez de haber comido. Pero yo no quiero. Yo voy a agarrar un poquito. Ay, pues. Chacarita, un poquito voy a agarrar yo también. Santa comida. De aquí vuelvo a comer hasta mañana, primero día. Esta es la comida más rica. Agarren, agarren, agarren. Hijo, ¿qué le falta el imán? Ay, qué rico. Algo más. Llegó a la mesera. Chil. La mesera. Que agarre más, hijo. Algo más. Es eso. Sebastián. Venito, vayas a coca. Cuórmame ustedes a mí. Con una coca. Qué rico. ¿Una qué? Una coca. Ay, ¿para qué me burla? Pero aquí no viene coca. No, yo solo saco a cola. Y es que había... Salva cola. Hola. No, allá vamos también, creo yo. Sí, pero muy lejos. Es muy lejos. Agarren. ¿Bien? Es que agarren. Agarren, mi reina. Bien. A mí no me quieren. Es que no me dieron. ¿Me das un poquito, Chavi? Una gotita. Dos. Dos. Agarramos. Una, dos. Un gotita. Deme en queso a mí. ¿Qué? Y partirlo por la mitad o así. Un hombre así es, a lo mejor. Ajá. Miren qué rico. Ya le decimos, entonces. ¿Dónde se van a sentar? No, es que... Uy, chica. Este queso está... Como cualquier bombón. Asesino. Vaya y sale. Vaya y sale. Vaya y sale. Está súper, súper delicioso. Oye, la cosa es... Como esa bombón. Mira el pasado así. Lastimosamente. Hasta ahí se queda. Porque... No puede más. Esta tortillita. Yo tengo mi bombón. Yo ya tengo mi bombón. Pero nadie quiere sentar. Yo sirve. No lo disfruto. Quien la oí, quizás te va a mover. Pero no lo disfruto. Aquí me quedo yo. Uy, lo siento. Te tengo que mover. Desgracia, Maca. Muchas gracias, señor, por estos bellos alimentos que nos ha regalado. Amén. 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 Amén, Jesús. Allá se fue la Nati. ¿Y saben por qué? Y la Nati anda escondiéndose de la cámara oculta. No, es que ya no hay espacio. Bien, Nati. Allí ve. ¿Saben? Tomó la turbin ya comió. ¿Saben por qué estamos comiendo así que ni nos acordamos de las gracias a Dios? Porque ya tenemos que... Porque ya tenemos que... Estamos pasados de... Yo no había desayunado. Ni yo. No. No, no. La silla, mi amor, desconectes al lado, póngalo así, ocupe la silla. Allá adentro hay dos sillas, mamá. Movemos el trozo. Yo creo que con una tortilla me conformo. Allá adentro. Ya, tortilla quemada, guacarra. Taza rica. Para el empacho que tengo. Mi mamá tortellas sí, miren. Recuerden que estoy empachada. Miren las tortillas hasta se pegan. Mi mamá tortellas sí. Niña Blanca. Mi mamá tortellas. Y las tortillas de mi mami son bien aguaditas. Las mías son duras. Entonces voy a ir enfocarte a ella lo que está haciendo. ¿Honduras? Me enfoco. Y la tortilla para ella, pues... Mami no hay... No, la estoy grabando ahorita. ¿Vaya a coser, niña Blanca? Ponga eso allí, mamá. Quiero verla como fuese. Queremos verla. Y la matita en el banco. ¿Vaya a coser? ¿Vaya a coser? ¿Vaya a coser? ¿Vaya a coser? Ustedes coman... Ustedes coman sin vergüenzas que... Ustedes saben que aquí todo es playa. A mí sí me gustan arroz con papas. ¿Eh? Ajá. ¿Qué rico lo agarra? Esto es una cuchara, mi amor. No, yo sí como. Más igual que yo. No, no. A la pura grava. A la pura grava. A la pura grava. A la pura grava. Es que es más rica la comida. Miren, yo comando de ti. ¿Y por qué se come de rico lo como yo? En la carne de aquí detrás la ando... ¿Parada? ¡Destile! ¿Y a dónde mentiré de él, amor? Sí. Ajá. ¿Y en el poyotón? Ajá. Bien. Santo Dios. Santo, niña de noche. Me cayó porque... No me tocaba el poyotón. Ya metí. Están ricos los... Están ricos los... No, ya hay más poyotón. Están ricos los... ¿Están ricos las papas, para que sí? Sí, también. ¿Las papas? En el arroz. Lleva arroz. No, no papas. Mi mamá cocinó. Ahorita de niña blanca. Es que la Yesenia no puede cocinar. Ajá. Vamos a ponerla en gasto, venimos. Entonces dijo, mamá, yo voy a cocinar para que a mi hija no quede en vergüenza. Oye, el arroz no le echa agua. Yo le dije, no cocinan porque solo queso y vamos a comer con tortilla, va. Va. Sí. Porque es que es bien rico. ¿Para qué más solo queso así con tortilla? Pero mi mamá dijo, no, coman con queso. Ajá. Dice, nosotros porque no habíamos agarrado el arroz. Dijo que nadie le hacía caso. Ajá. Entonces, nosotros... No, pero no lo habíamos hecho porque... No, pero no lo habíamos hecho porque... Nosotros nos queríamos, pero... Nos obligaron, pero... Nos obligaron a comer. Yo no puedo hacer nada. Nelly, saludos para alguien. Un especial. Saludos ahí para Ángel Sin Cielo. Ajá, va. Ajá. Hazlo para él. Sí, para toditos de allí. Para toditos de los suscriptores y las suscriptoras que tenemos. Ajá. Ahí están. Y los nuevos que van entrando. Ajá. Ajá. La Nelly es bien oculta. Mucho. Ajá. Mucho. Ajá. Mucho. Qué tacaña. Qué tacaña. Desgraciado. Ustedes no tienen hambre. Ay, Dios. Bien. Yo también. Qué niños vamos al portado. Miren tan silencitos que estamos. Bien. Tenemos dos pandas, Nelly. Ya sí. Ya sí. Calle más a menche. Y a las pandas están. 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 Comiste el chile. Y también saluditos para José García. Ay, qué rico. Mamá. Yo sí. Saludito para José García. Verde maduro. Ay, como sea. Ay, como sea. Achurrada. Vamos a ver, Yesenia. Sí, saluditos ahí para él y Jeremia. Ay, nada. Ay. Ay, Dios mío. Ay, que para él era lo mejor. Erick, por favor. Especiales para un saludo. Sí, venga a comer aquí con Nelly. Con besito incluido. Pero, claro. Ay, Jeremia. Eso es lo peor. Es que eso es amor del mundo. Dios mío. Pero ni la diacenia. De esa inocencia de... No, pero ni yo. Nelly, si tiene una foto de él, me la enseña porque yo le tengo que dar el ok si es bueno para usted o no, ¿oyó? Perdón, mi cielo. Perdón, mi cielo. Yo le voy a dar permiso. Perdón, mi cielo, pero si que bueno es bueno eso porque que va. Yo sé por qué te lo digo. No, 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 no. Yo le tengo que dar el ok. Al final que tu opinión ni va a contar. Ajá. Ya somos dos. Para ella, mi amor. Por eso ya somos dos. Bueno, a veces diga yo me voy, me voy. Y vivo claro. Ajá. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Recuerden que esta fue una comidita, un almuerzo después de trabajar. Algo, algo este, humilde como comemos nosotros. Esta es nuestra comida de rutina. Ajá. De almuerzo. De almuerzo. O sea, y así. ¿Saben qué hacemos cuando nos sobra así un poquito de arroz ya de allá de la cacerola va? Para la cena. La cena lo preparamos bien y hacemos un casamiento. Ya preparado todo. Volvemos a comer arroz con frijoles pero ya diferente. Creo que en México, no sé en qué país le llaman gallo pinto. Ah. Al casamiento. Va. Entonces nosotros le llamamos casamiento. Arroz y frijoles juntos. Preparado va. Arroz y frijoles. Vieran qué rico es el casamiento de frijoles volteados. ¿Y por qué se le llama casamiento? Porque miren, la novia cuando se va a casar va de blanco. Digamos que es el arroz. Y el novio cuando se va a casar va de negro. Entonces los frijoles son negros. Entonces por eso le llamamos casamiento. ¿Verdad? Algunos son robos. Díganme si si no tengo o no tengo razón. Pero no importa si se va a casamiento. ¿Verdad que tengo? Tengo toda su razón. Tiene toda su razón. Ajá. Va, entonces quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Besitos para todos. Salud. Se me cuidan. Besos. Nos miramos en la próxima. Bendiciones. Buenas tardes. Provechito para ustedes.